Hola, somos Alex y Neil de Musol Flight Team. Solo deciros que del 20 al 23 de septiembre vamos a estar en Saltamos con los windswits en el buoy que se hace. Esperemos que se llene de gente, que vengan un montón de chicos y chicas a saltar con windswits. No pedimos ningún requisito, solo pedimos que seamos bastantes para poder ir en diferentes grupos dependiendo de niveles. Y más que nada vamos a tocar un poco de dinámico, un poco de velocidades y un poco de vuelo estático en formación. Es lo único que pedimos, pasarlo bien. Así que nos vemos ahí y ¡hala! ¡A disfrutar! ¡Gracias! Gracias por ver el video